Música Y el primero de la marca, el primero de la marca, Oscar El pata clave, el pata bueno Y el primero de la marca, Oscar Y el primero de la marca, Oscar Y el Málaga estará en los puertos de final esta tarde Enhorabuena el Málaga, fuerte aplauso por favor para la Real Sociedad Ha caído con honor en la tanda de penalti Ha caído con honor en la tanda de penalti Ha caído con honor en la tanda de penalti